Con su permiso, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, hoy rendimos homenaje a una de las mentes más brillantes y valientes de la historia, de la literatura y la filosofía, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana, nacida el 12 de noviembre de 1648 en la Nueva España, hoy México, fue una mujer excepcional que desafió las restricciones impuestas a las mujeres de su tiempo para dedicarse al estudio y a la escritura. Desde joven demostró un apetito insaciable por el conocimiento en la época en la que el acceso a la educación, el derecho a la igualdad y la libertad de expresión eran tres aspectos celosamente reservados para hombres. En esta época de desigualdad y exclusión para las mujeres, hubo una que se atrevió a ir en contra de esta imposición para desarrollar una de las plumas más talentosas y una de las mentes más claras que ha tenido nuestro país. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer dedicada a la fe y al monoteísmo, tal vez porque esa vida le permitía dedicarse a lo que más disfrutaba, que era leer y aprender. Estudió poesía, teología, astronomía, pintura, lenguas y filosofía. Fue una poetisa admirable, dramaturga, talentosa y escritora maravillosa. Más allá de sus logros literarios, Sor Juana también se destacó como una defensora de los derechos de las mujeres a la educación. A pesar de las críticas y presiones sociales que enfrentó, no se dio ante las expectativas de la sociedad patriarcal de ese tiempo. Sus textos cuestionaban los estereotipos de género y la relación con la autoridad, cuestionaban estructuras sociales que hemos podido empezar a disolver apenas siglos después. Sor Juana nos enseña no sólo con sus palabras, sino también con su vida, su valentía y determinación para desafiar las normas establecidas, allanaron el camino para las generaciones futuras de mujeres que aspiraban a la educación y la igualdad. Hoy recordamos y celebramos su vida y su legado, no sólo como una figura literaria excepcional, sino también como una pionera que abrió puertas para las mujeres en el ámbito intelectual. Gracias a mujeres como ellas, hoy podemos hablar desde esta tribuna representando la voz de quienes nos confiaron su voto. Podemos votar y ser votadas y aunque nos falta mucho, podemos decir que estamos frente a una igualdad sustantiva y que cada vez se acorta más el camino. En conclusión, Sor Juana no sólo fue una poetisa y pensadora brillante, sino también una figura precursora de la lucha por la igualdad de género en el acceso al conocimiento. Su vida y obra continúan inspirándonos a desafiar las expectativas, a buscar el conocimiento, su valentía y a abogar por la igualdad en todas sus formas. Que su legado perdure y siga construyendo el camino hacia un mundo más justo e igualitario para todas las mujeres. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Jessica Ortega.